¡No has hablado, chatarra! Oh, perdón, Scrappy. No hay problema. Es mi culpa. Justo. ¿Scrappy? Oh, ¿te la bajas aquí? ¡Scrappy! Sí, y desde hace años. He tenido que trabajar duro en este canal. ¿Y sabe por qué? ¿Quién creen que mantendría frescos los cartoons de misterio hasta el día de hoy? Pero recibo el mismo trato que reciben ellos, y remotamente. ¿Y tú qué miras? Oh, ten cuidado, Scrappy. ¡Mi nombre es Scrappy! ¡Y trabajo aquí hace más tiempo que ustedes! ¡Más que tú, 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 tú! ¡No, no, 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 no! Oh, nena. A mi parecer, el problema es que hay demasiados cartoon cartoons. Son los reyes y las reinas de este canal, y ellos lo saben. ¡Hasta trabajé semanas enteras de noche! ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Trabajas hoy, Scrappy? ¡Eres un genio! ¿Cómo lo supiste? Cartoon Network. El mejor lugar para cartoons. No para mí, no para mí.